Señores, de que se está comprando mucho prodón en la República Dominicana, de que la farmacia anda de ayer a hoy se ha comprado mucho prodón. Yamil Abreu, quien fue director de un distrito de Las Lagunas, eso en Asua, dirigente del PRM, se declaró culpable de las acusaciones. Ustedes recuerdan el caso de Yamil, fue traditado en el 2020, ganó la dirección del C-distrito, patrocinó la campaña del PRM, entonces después fue traditado. Se declaró culpable. ¿Pero bajo qué condiciones se declara culpable Yamil Abreu? Va a colaborar. ¿Y cómo va a colaborar? Bueno, vaya poniendo mi imagen ahí de Yamil Abreu. ¿Eh? ¿Para qué? Mira por qué está saliendo tu caso. Ahí está Yamil Abreu, se declaró culpable. Miren, ¿con quién está ahí? Vamos a ver un video, en ese mismo video sale una declaración. ¿Eso es un robótico? Sí, escuchemos. ...de Las Lagunas. El domingo acudan temprano a votar. Voten por Yamil, que es el candidato del cambio, el candidato del PRM. Y va a tener la ayuda del gobierno de Luis Abinader para garantizar un distrito hermoso. Mis amigos y mis amigas del distrito municipal de Las Lagunas. El domingo acudan temprano a votar. Voten por Yamil, que es el candidato del cambio. El candidato del PRM. Y va a tener la ayuda del gobierno de Luis Abinader para garantizar un distrito hermoso. Bueno, ahí vimos imágenes de cuando Fulcar, quien fue jefe de campaña de esa campaña del año 2020, decía, Yamil Abreu contará con todo el apoyo del Partido Revolucionario Moderno. Era, el tema Fulcar, hay que prestarle atención. Hizo lo mismo con Miguel Gutiérrez. Tenía candidato preferido. Y todos los candidatos preferidos que él tenía han sido cuestionados. Y cuando yo te dije a ti ahorita que el gobierno está haciendo un show con algunos casos, que debe de hacerlo, deben de estar presos, cometieron sus hechos. Estaba esperando momentos específicos porque esto venía. Oye, y la venganza de Miguel Gutiérrez y Yamil Abreu no es chiquita. No es chiquita. Ya Miguel Gutiérrez tiró para adelante dos senadores y dos diputados. Que iban a la Plaza Che a buscar dinero. Oye, el dato que te estoy dando. A la Plaza Che de aquí de Santiago a buscar dinero. Y en esta semana, oye, lo están invitando los cuatro a Estados Unidos y no se presentan, le van a quitar la visa para darle este abrazo por ahí. El martes próximo, si no están en Estados Unidos, esas cuatro personas le van a quitar la visa. Y dos ministros de este gobierno. Y te voy a decir algo. Ay, 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 tiemblan. Te voy a decir algo. Eso se iba a destapar. El cardenal Eduardo Estrella debiera darle explicación al país. No, y no va a hablar. Su jefe de campaña de concreción uno fue Miguel Gutiérrez. Y no va a hablar. Por vergüenza debiera decirle al padre, mire, yo le pido una excusa. Incluso, voy más lejos. Usted debiera poner su curul en bandeja de plata y entregarle y salir de ahí. Bueno, y mire, le estoy pidiendo públicamente al papá que lo haga caer de nada. Ahora, ¿qué va a declarar Yamil Abreu? Ok. Se hizo, se declaró culpable de la posesión de la droga. Ok. Sí. Del tráfico de droga. Lavado de activo. Lavado de activo. Se declaró culpable. ¿Por qué se declara? Eso mismo pasó con Quirino, negoció. Eso mismo va a pasar con Miguel Gutiérrez, negoció. Ahora, dependiendo las personas que entregue, tanto del mundo del narcotráfico y de la clase política, es que le va a ir reduciendo la pena. Era. Porque la pena es, según tú vas ofreciendo, porque tú tienes que dar. Si tú no das, ellos no te van a reducir pena. Ya ellos dieron. ¿Tú crees? Ya dieron. Los dos. Los dos dieron. Pues ya hay gente metida al medio. Los dos dieron. Ellos estaban esperando. La negociación es. Estaban esperando. La negociación es dando y dando. Miguel Gutiérrez fue entregada. Me declaro culpable y doy. A Miguel Gutiérrez nadie lo metió a preso. Ya había negociado y fue y se entregó. No, no, no. Se entregó. ¿Y por qué se dio sus alturas? Mierda. ¿Quién? ¿Quién? Miguel Gutiérrez. Todo eso fue show. Estaban esperando. No, no, no. Mira, estaban esperando este momento. La venganza. No, no. La venganza de esos tipos es fuerte. No, él después recapacitó y dijo, yo no estoy loco de nada. No. Yo me hice loco y ahora yo voy a meter al medio agente. Eso fue lo que él hizo. Oye, todo eso fue un show para que la gente siguiera durmiendo con ropa y sin ropa. Pero ustedes recuerdan que el mismo Yamil Abreu, una vez hizo una llamada y se filtró la llamada diciendo, díganle a fulano, a Fulcari, a Paliza, que si no me resuelven, él sabe bien que yo voy a hablar y voy a decir tal cosa y tal cosa. Le dije que hay dos ministros. Lo dijo una vez en una llamada. Hay dos ministros que lo invitan ahora mismo a la Casa Blanca y no van. No cogen un avión. Y todo esto, mira, mira. Tú ves todos estos casos que están detapándolo ahora, que tienen años investigándolo y lo están detapando ahora. Es tratando de desviar la atención. Porque, oye, estos tipos estaban guardando. Era parte del momento político. Para el tablazo. Hermano, no hay una cosa que odie más con algo traficante. Y oye, te hago presidente. Te doy todos los cuartos del mundo, te lo mando con fulano, con fulano y con fulano. Y desde que a ti los americanos te dicen tú de una vez tiembla. Y me envía. Así me dicen a mí, me llegó el dato, que Mickey Lope y su familia están contra el alcalde de la vega a un cerrado. No, 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 que te llegó el dato. Él dice que el vincruz no gana, que ellos tengan que gastar lo que tengan que gastar, que el vincruz no pasa. Él dijo que hay dos gente en la vega que a él se la deben. Aurelio, Renal y Kevin Crue.